Hola que tal chicos, espero que estén muy 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 bien, aquí les habla su amigo Claudio y sean bienvenidos a un nuevo video de Royal Revolve 2 Y bueno chicos, pues el día de hoy les voy a enseñar un truco trucazo, que es el truco así bien mamalón que yo les vejo trayendo Y es que este no lo había enseñado porque no tuve la oportunidad de enseñárselos, valga la redundancia Pero bueno chicos, el truco trucazo que les voy a enseñar el día de hoy es como obtener casillas de inventario totalmente gratis En este caso yo me esperé precisamente este día que es el mega 10 de la abuela que nos salen las casillas de objetos de héroe más baratas en 50% Entonces solamente me compré 3, me gasté escasos 80 gemas, pero bueno ya las recuperaré con un poquito de calma Tal vez no, yo creo que me voy a tener que aventar bien unas ligas, ahorita que estoy en la de bronce es muy fácil de ganar Entonces pues bueno, ya estaré ahí recuperando esas gemitas lo más rápido que se pueda Ok chicos, pues dicho esto, ¿cómo va el truco? Vale, ok, primero lo primero, primero es obtener el inventario lleno En este caso aquí se pueden dar cuenta que tengo 28 objetos de 28, vale Ok, también explico por qué compré 3 casillas de inventario Porque obviamente entre más tengas más caras te cuestan Entonces ya la máscara que acabo de comprar me costó 50 gemas, vale Imagínense, de 3, sí, de 3 casillas me gasté, o sea me gasté las 80 gemas Pero si no mal recuerdo, de esas 3 sin descuento serían aproximadamente como, a ver son 100, 150 Como sienten 75, 200 gemas por esos 3, vale Entonces ahí va el super truco Ok chicos, para los que están al tanto del video sabrán que pues no he hecho ninguna cueva del ajuar funerario Y es precisamente por eso, porque precisamente en esas cavernas está el truco, vale Acuérdense bien chicos, yo tenía 28 casillas de inventario, ok Como les digo, miren En este video no va a haber cortes ni nada, vale Todo va a ser indirecto para que luego no digan Eh, no es cierto, no es cierto No, no es cierto chicos, es totalmente cierto, vale Entonces miren, aquí está la cueva del ajuar funerario número 1 Que por cierto ya tengo tercera casilla de hechizo, tercera de tropa, vale Pero pues me voy nada más con los puros hechizos de fuego y ventisca Porque está super sencilla esta Entonces sin más chicos, pues vamos a atacar este... esta caverna Que la verdad, es la primera, o sea, por dios Loco, los ninjas ahí, los estos de roca que la verdad están feos, por cierto Miren, de una ventisca ya me llevo esos caballeros Sin tanto misterio, pero miren, úpales, úpales Nada más con puro fueguito aquí Eh, vamos destrozando todo Vamos deshacemos de esos Eh, y ahí me guardo yo creo que el estallido para ahorita la... Puerta del castillo Eh, el estallido sónico, listo Y vámonos, oh, con puro estallido miren Ni hicieron falta los ninjas De que van bien lentitos, no me alcanzaron Pero ok, ahí está chicos Cueva del ajuar funerario número uno, completada al 100% Ok, y que va a pasar En estas cuevas chicos son especiales Porque, porque nos dan un objeto gratis Entre comillas, un objeto único Vale, y digo entre comillas porque las primeras no son así Te dan un... una espada cualquiera Y de hecho yo tengo una más poderosa Ok, ahora chicos Ahí está el truco Ya lo acabamos de hacer Recuerden, yo tenía 28 Eh... Casillas de inventario Y voilà Tengo 29 Vale, ahí está el super trucazo chicos Esta es la que me acaban de dar La espada adornada de acero Quizás al principio pueda servir Pero pues, como sea Vean estas estadísticas de esta espada Que me acaban de dar A la que tengo Pues nada que ver Entonces, muy bien chicos Vamos a hacer otras dos Eh... ¿Cuántas tenía? 20... Ay, Dios mío 29 Sí, 29 Entonces vamos a tener ¿Cuántas chicos? Si hago otras dos Pues nada más y nada menos que 31, ¿no? Según yo Según mis cuentas todas bojiras Ok, vamos con la cueva de la juar funerario número 2 Eh... Vale No hay ningún gran misterio Yo creo que con lo que llevo es... Hasta de sobra la verdad Bueno, por eso las guardé chicos Precisamente para ya tener un nivel más alto Y miren, pasarlas sin problemas Y... Miren, miren Aquí sí, bueno Aquí ya están actuando los ninjas Pero... Pues miren Ahí está Diosónico Un que tapó un chinchín Todo correcto, miren O sea Bueno, esto nada más O sea, mis hechizos Mis ninjas Ya Es todo lo que se necesita para poder pasar algo así Súper sencillito y rápido Bueno, que para los que saben el truco Que este... O los que ya están sabiendo el truco Pues ya este... Pudieron haber las pasadas Este... Ya hace mucho tiempo estas cavernas Pero sin embargo todavía hay más cavernas Chicos Pero lamentablemente Pues... Pues sí Ya se perdieron Bueno, si ya están muy avanzados Pues lamentablemente Pues sí Ya se perdieron todo esto De tener bastantes casillas gratis Porque al menos los primeros 10... Las cuevas... Las primeras 10 cuevas de ajuar funerario Son bastante sencillas Bastante, bastante sencillas Miren, yo ya tengo todas abiertas Hasta donde voy Que por cierto aquí Este ya lo grabé el video Espero lo verán después de este ¿Vale? Y casualmente lo grabé antes O sea, que hay cosas raras Pero miren Aquí ya me voy a llevar 10... Pues sí 10 casillas de... De inventario gratis Entonces imagínense Ahí ya me ahorré Muchísimas... Muchísimas... Gemas, chicos Entonces Para que lo tengan en mente Por si tienen alguna cueva De la ajuar funerario Por ahí que les sobre Pues bueno Antes de hacerla Pues ya saben cómo irse ¿Vale? Ya por último vamos a hacer esta cueva De la ajuar funerario número 3 Ya estaremos viendo las demás Este... Con mayor tiempo Porque digo También ya no tengo Mucho panque digamos Entonces Si me alcanza para otra Pues hacemos otra ¿Vale? Ok Mmm... Y que buenas ranas Yo me voy tranquilito Con el puro rey Mire Es que en serio No hace falta, eh Tampoco gran cosa Igual Para los que van empezando Yo creo que Para covas de ajuar funerario Ah... Al igual hacer Un spam De caballeros Creo que sería lo mejor Si tienen elite Mucho mejor todavía Y lo acompañarnos Con cañones Quizás Con... ¿Con qué más? Ah, con cañones Creo que es lo más óptimo Pero bueno Yo me esperé precisamente Vale A tener un nivel más alto Para enseñarles este truco chicos Y que sea Pum Rapidito Y aparte rapidito Eh... Pues guardar esas casillas ¿Vale? Para ya grabarlas así Pues súper bien Únicamente grabar este Así que este video Miren aquí ya me dio Una corona Con 6.9% de oro Eh... De bonos de oro Pues no Pues ganado Si está Si está muy peque Yo creo Ok chicos Tenemos Siento en 10 de pan ¿Cuánto me cobra Esta la 4? Siento en 59 A ver Vamos a ver Súper rapidito Ya saben No hay cortes chicos Para que no haya Pierde de nada Para que luego no digan Eh... Es tu caso Es magia O de obra negra Ahí de tuya No Pues no chicos Eh... Pues no Ya no alcanzó el pan chicos Ya veremos eso Después en otro videito Eh... Pues bueno Ahí está el súper truco chicos Espero que lo Lo... Lo aprovechen O para aquellos que intenten Este... Llevarse otra cuentita De más Eh... Extra Aparte de la que tengan Pues bueno Ya saben Cómo Este... Aumentar Las casillas De Inventario Y vean 31 de 31 No hay mentira en esto chicos O sea Lo único que gasté Fue tiempecito Y pan Eso fue el único Que yo gasté Y ya Pero a ver Vamos a ver la corona Que me dieron Eh... 9.6 Tengo una de 13% Entonces está Si está muy chafa Pero recuerden chicos La clave es Antes de entrar a la cueva De la jugar funerario La que sea Y tengan su inventario Lleno ¿Vale? Esas La única O sea Hasta suena tan tonto Pero pues Eh... Este es el truco chicos Pero bueno Espero que les sirva Este truco en serio Y también este Pues ya saben Llegamos al final del video Y antes de irnos Pues vamos a mandar Sus saluditos A esa gente bonita Que viene y apoya El canal Sobre todo los videos De Zelda Que veo que Ahí de repente Hay uno que otro comentario Que luego De personas Que luego no veo Pues ahí andan En serio Muchas muchas gracias chicos A esos que Que ven los videos De Zelda Ya se vendrán cosas épicas Así que pues Estén atentos Y bueno chicos Pues espero que les haya gustado Si es así Regálenme un like Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Eh... Redes sociales En la descripción Y nos estaremos viendo En un próximo video Adiós